Nueva York, 1995. Un barrio en la parte alta de Manhattan, ocho manzanas de edificios, cuatro, dos, una. En su lateral izquierdo un callejón sin salida y en él un charco. El nuevo abre los ojos y siente el agua, en posición fetal, desnudo. Tres figuras se convierten en tres cabezas rapadas. La patada inicial le arranca el nuevo hundiente y detiene el parpadeo veloz de las retinas. Convergen golpes en sus carnes. Bienvenido, le dicen bienvenido. Repiten al ritmo de los puñetazos, de los puntapiés, de los pisotones. Bienvenido, cabronazo. Bienvenido. 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 Gracias.